Hoy tenemos un interesantísimo vídeo de noticias donde hablaremos de la última gran actualización de Bayonetta 3 GoldenEye 007 que estaría llegando este mismo mes a Xbox y por supuesto también a Nintendo Switch Una filtración de lo que sería la carátula de Zelda Tears of the Kingdom que está rondando por la red Y las fábricas reportando una fecha estimada para la producción y salida de Nintendo Switch 2 También se confirma la noticia de que Xbox ya tiene su propio Direct oficialmente Sí, este mismo mes Xbox da el pistoletazo de salida con el primer evento del año Muy buenas Behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos Y en especial sobre Nintendo Switch Pero antes de irnos con el vídeo de hoy tengo que traeros algo muy interesante que es En EVA porque tenéis aparte de un 5% de descuento extra en juegos legendarios con el código LEGENDS Que ya os voy diciendo que hay auténticos juegazos Pásense y echen un vistazo porque mirad que precios También decir que tenéis este sorteito para participar y ganar 100€ para lo que quieras en EVA Yo ya te voy diciendo que corras, participes y por supuesto también te aproveches de estas ofertas Así como también si quieres una de esas pantallitas tan cucas que tengo por ahí Te dejaré por aquí el short donde explico como es Y aquí en descripción también podrás conseguirla usando mi link con un descuentillo Y dicho esto recordad que podéis apoyar el vídeo de hoy dejando un like bien fuerte Que podéis suscribiros, compartir, activar la campanita si queréis estar al tanto de próximos vídeos del canal Y ahora sí que sí, vámonos para allá, recordar los rumores siempre al final para quien no guste de ellos Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games Y es que en la primera noticia del día vamos con Bayonetta 3 Va a tener una mega actualización bastante inesperada pero que se agradece mucho Y que pone de manifiesto que quieren seguir mimando a este juego Actualizaciones para un juegazo ¿Cómo? ¿Que tú aún no lo has jugado? Corre ahora mismo a jugar Bayonetta 3 hombre, insensato Y es que en la actualización 1.2.0 se viene lo siguiente Ajustes de combate, se ajusta la ventana de activación de viola al bloquear Y las condiciones de activación de tiempo brujo Se realizaron ajustes para evitar que la entrada evasiva de viola y la entrada de invocación de Cheshire Activen Assault Slave mientras se mantiene la invencibilidad si se usan en rápida sucesión Las armas de Simon, Tartarus y los ataques de carga de viola ahora se pueden continuar cargando Incluso si se esquiva o bloquea Winslave ahora se puede activar desde los combos PKP y PKK para las armas G Pilar, Dead and Sprex y Cassiopeia y P es puñetazo y K es patada Al equipar los accesorios Infernal Communicator y Pulley Butterfly para invocar demonios y mariposas Ahora es posible cancelar el movimiento de invocación esquivando o bloqueando Y no solo eso, Camilla quiere ir más allá Y nos ha ofrecido también actualizaciones en los modos de juego Donde tenemos, por ejemplo, que se han simplificado las condiciones para obtener las llaves tricolores Necesarias para abrir el libro ilustrado antiguo Incluso si el jugador ya tiene acceso a las puertas del infierno O ya ha obtenido una o dos llaves Obtendrá automáticamente las llaves restantes Cuando vaya a pantalla de selección de capítulo después de aplicar la actualización Otros cambios también que se han realizado son ajustes en los cofres del tesoro de Golem Que se encuentran en varios niveles Se han realizado ajustes para reducir situaciones con poca visibilidad de la cámara Ojito con esto, porque esto es algo muy importante Platinum Games han escuchado Y determinadas situaciones en las que la cámara bailaba un poquito En los hack and slash, esto ya sabéis que suele pasar Platinum Games han escuchado a los usuarios y han dicho Oigan, vamos a arreglar esas cámaras que os estaban molestando Y eso es algo muy interesante También hay que decir que se han realizado ajustes para reducir situaciones con poca visibilidad Además del equilibrio del juego que lo han ajustado en varios aspectos Otras correcciones de errores menores y ajustes para reducir la dificultad de Niflheim Detallados también en la web oficial Siempre es de agradecer que las compañías actualicen sus juegos Y en esta ocasión Bayonetta es un juegazo Están simplemente haciendo que la calidad en el juego aumente todavía más Mejores opciones, más equilibrio, cámaras mejoradas Y mucho más aparte de mejoras en los modos de juego Oye, si no tenías una excusa para volver a coger Bayonetta 3 Peggy 18 Ahora tienes la excusa perfecta Así como si hace mucho que no juegas a GoldenEye 007 Y te gustaría volverlo a jugar Puede que pronto también tengas la excusa Y es que tengo que recordar que hace unos mesecitos se nos anunció Se nos anunció el juego para Xbox en Game Pass Y Nintendo Switch en el Nintendo Switch Online Y ahora regresa el rumor de la fecha exacta de su lanzamiento Por varias fuentes Hay que decir que la verdad es que Este juego yo ya casi de verdad Casi me estaba olvidando que lo habían anunciado Recordar que se anunció prácticamente a mediados del año pasado Y no volvimos a saber absolutamente nada más Pues ya sí se ha vuelto a saber Mediante varios rumores que nos están indicando A lo que sería su fecha de salida Y sinceramente, oye Ya va siendo hora Que hace mucho que se nos anunció Este GoldenEye 007 Que regresaría a Nintendo Switch Online y Game Pass En Xbox tendría una versión remasterizada En Nintendo Switch Online tendría la versión clásica Pero con el añadido que no tendrá la de Xbox Que es online Curiosamente, no sabemos el por qué a la versión de Xbox No le han metido online El caso es que si quieres disfrutar de la versión remasterizada Tendrás que jugarlo en Xbox Y si quieres disfrutar de la versión con online Tendrás que jugarlo en Nintendo Switch Ahora diréis Oye, yo quiero saber cuándo se va a lanzar este juego Bien, pues voy a dejaros exactamente cuándo sería La verdad es que Esto pinta a que en el evento de Xbox Vamos a tener ya la confirmación Porque, atención En concreto, por ejemplo Una de las fuentes Éxtasis Afirma que GoldenEye 007 Regresará por todo lo alto A finales de este mismo mes Y afirma que se lanzará en Xbox Game Pass Nintendo y Microsoft Ya sabéis que anunciaron esta versión actualizada Por lo tanto, si se lanza en Game Pass Se lanzará también en Nintendo Switch Además, en la reciente publicación de Xbox Game Pass Se estaría como que indicando Que se van a anunciar los juegos por olas Por oleadas No sería, por así decir El mismo modus operandi Hasta ahora que se han estado anunciando Los juegos del Game Pass Wave 1 Iríamos con la Wave 2 Donde seguramente estaría este GoldenEye 007 Remastered Y en Nintendo Switch por ende También tendríamos en el Nintendo Switch Online Este GoldenEye Que no sería el remaster Pero, pues tendría un poquito de mejoras visuales Y ese modo online A mí me llama casi más la atención De verdad, jugarlo en modo online Porque poder jugar a GoldenEye 007 online Tiene que ser bastante chulo Y a mí me llama bastante la atención Así que vamos a ver realmente En qué queda todo esto Pero el rumor está ahí GoldenEye 007 estaría llegándonos A finales de este mismo mes Y puede ser, repito Que en el evento de Xbox Rumoreado Fuese el momento En el que tengamos Este GoldenEye Yo ya voy dejando aquí esto Para que el hype Poquito a poquito Os vaya atrapando Y que juntos esperemos Menos de dos semanas Para realmente saber Si este anuncio Acaba o no Acaba sucediendo Porque hay que decir Que realmente Si esto es cierto Se anunciará seguramente En el inminente evento De Xbox Que esta semana Debería al fin desvelarse Y vaya que si se iba a desvelar De hecho Ahora os traigo La noticia Precisamente De última hora Al respecto Y en noticias De última hora Ya sabéis Que somos actualidad Tenemos El Xbox Developer Diré que al fin Se ha confirmado Tras muchos rumores Y es que ya sabéis Que se venía comentando Desde hace bastante tiempo Que esto iba a suceder Y ya es una realidad De hecho Lo tendremos El 25 de enero Ya oficialmente A las 21.00 Hora Peninsular Española Estará presentado Por los miembros De varios de sus estudios Como Arkane Austin Mojang Turn 10 O Zenimax Online En este developer direct Tendremos Noticias Nuevas características Y gameplays Extendidos De The Elder Scrolls Online Forza Motorsport Minecraft Legends Y Redfall Cuatro de los platos fuertes Muy interesantes Así como Algunas novedades Del Game Pass Como ya he dicho Posiblemente sea GoldenEye Una de esas novedades Que ya aquí Se nos presente Por otro lado Starfield Tendremos un evento Completamente independiente Por lo tanto No lo veremos aquí Además Microsoft Nos han adelantado Que vamos a ver Algunas cosas Muy interesantes Por ejemplo Que Forza Motorsports Estará garantizado Con un nuevo gameplay Y detalles apasionantes Mientras que Minecraft Legends Vamos a ver Un nuevo vídeo Y tener detalles De esta experiencia Para Redfall Vamos a poder ver Unos cuantos minutos De gameplay Tanto en modo Un jugador Como multijugador Mostrando Como podemos Reventar a vampiros Junto a nuestros amigos Además de descubrir Más detalles De los combates Opciones de personalización Jefes Y mucho más Del desescrón online Mad Fior Director de Zenimax online Será el que nos descubra La mayor actualización Que va a haber aquí Con una característica importante Que llegará En la actualización Más grande del juego Este año Todo esto Es la información Actualizada De este Xbox Developer direct Del cual ya hablamos Aquí hace bastante tiempo De hecho Hace ya Casi una semana Y que se ha acabado Confirmando Noticia fresquísima De última hora Enero ya sabéis Que es mes de hype Mes de filtraciones De leaks De rumores Eventos que ya se van vislumbrando Y que se rumorean por ahí Y también Mes en el que se empiezan a filtrar Cosas que van a salir Trailers Ediciones de consolas Como la de Tears of the Kingdom Y ahora Se ha filtrado Sí La carátula El interior Y la trasera del juego O al menos Eso es lo que parece Porque desde ya Os voy diciendo Que lo más posible Es que sea fake Como también podría ser La propia Nintendo Switch Switch OLED Que se filtró Y que yo ya dije Que a mí no me terminaba De convencer Y es que primeramente Esta Nintendo Switch OLED A mí sinceramente No me cuadraba Se veía que era muy fake No hay precedentes De que se filtre Un modelo Tan temprano Es decir El de Splatoon Se filtró horas antes No tiene ningún tipo De sentido Pero es que no solo eso Hay muchos detalles Reciclados en el diseño Nintendo además No ha tirado ninguna imagen Ni ninguna publicación Por copyright Los patrones circulares Se pueden descargar Esos patrones Desde la propia página web Además de que algunos Están un poco imperfectos Hay cosas que no cuadran En definitiva Yo ya la enseñé Pero si queréis Os la vuelvo a enseñar Otra vez para que la veáis Yo sinceramente Cuanto más la miro Más fake me parece Por muchos motivos Un fake muy elaborado Pero que no deja de ser Un fake a fin de cuentas Porque por ejemplo Esta pegatina verde Canta un poco Aunque esos simbolitos Pues nos hacían un poquito Como que dudar Nos hacían dudar Pero yo sinceramente Espero que no sea este el diseño Porque me gusta por un lado Pero por otro no Y yo quiero un diseño Que me guste 100% Me encantaría Ahora bien Y si os digo Se ha filtrado también La portada Por delante Por detrás Por el interior Está rondando por internet Ahora Esta filtración También de Tears of the Kingdom Muchísimos meses antes de salir Tengo que decir Antes de nadie De ponerla aquí en pantalla No os fíéis De estas filtraciones Lo primero Porque es un juego Que sale en mayo Porque es un juego Que todavía No se ha visto Absolutamente Nada del mismo Por lo tanto Las filtraciones Son de todo Menos fiables Esto ya hay que dejarlo bien claro Antes de que nos creamos nada Pero nunca está de más Pues enseñarlas Y verlas juntos A ver que es lo que son Como siempre digo Todo lo que son rumores Filtraciones Leaks y demás Cogerlas con pinzas Pero nos encanta Debatir estas cositas aquí en el canal Aunque muchos Pues se me echen encima David Deja de comentar Aquí siempre nos ha encantado Comentar estas cosas Y lo vamos a seguir haciendo Pero es Oye Que quien no quiera Es el momento En el que no tiene que seguir aquí Pero es que yo voy a continuar Porque esto es la filtración ¿Vale? Estas serían Primeramente Las portadas japonesas Que se han estado filtrando Hay que decir Que en definitiva Pues Más o menos Se puede ver Que a simple vista La portada Es fácil De replicar Y demás De hecho Ahí tenemos La calificación 0B De Japón Y estaremos viendo Por aquí La contra portada Que a mi ya me empieza A chirriar Por la siguiente razón De que Esas imágenes superpuestas Por ahí Un poquito como que Al tuntú No todas las imágenes Hay detrás Con el logo por detrás Que no me termina a mi De convencer del todo Vamos a ampliar Para ver un poquito Por aquí Aquí como podéis estar viendo A mi no me convence Esta zona de aquí Estas imágenes superpuestas Así Todas son imágenes De trailers Hay que decirlo En especial Del último trailer Curiosamente Todos del último trailer Por lo tanto Yo creo que esto es un montaje Muy bien hecho Pero un montaje a fin de cuentas Por aquí tenemos Como si hubiese Pues más copias La trasera Incluso tenemos Aquí una parte interior Una parte interior Que no coincide Con la siguiente filtración Que os voy a enseñar ahora ¿No? Porque veis Que la parte interior Sería Volveremos a lo mismo Como parte del arte Si El mismo arte Que la portada No tendría mucho sentido Sería como que algo No sé Como que muy feo Que tuviesen el mismo arte Luego tenemos este otro Por aquí Donde sale la portadita De nuevo Son fuentes distintas Pues supone ¿Vale? Sale la portadita del juego Con el cartucho Da la vuelta Ah El cartucho Da la vuelta ¿No? Aquí tenemos de nuevo 0B Esto sería la calificación Japonesa ¿Vale? Bien Te la pueden seguir colando Aún así Pero es que ahora nos vamos a ir Con lo que delata Que esto es Un auténtico Fake de manual No veis algo raro Aquí Aparte de que este interior No es el mismo Que este interior De aquí que sale Son interiores Completamente distintos Aunque bueno Podrían variar por región Pero Behinders El cartucho De Zelda Breath of the Wild Mezclado Con la calificación 0B En fin Esto es un fake Como una catedral Esto es una filtración ¿Os imagináis que es verdad? Pues oye Igual podría ser verdad Pero vamos Que están mezclando El Peggy 12 Con el 0 Yo no le veo mucho sentido Repito Este cartucho Es de Zelda Breath of the Wild Está clarísimo Que esto es un fake Es que ni siquiera Está muy elaborado En fin Es que no Que no cuela Que no cuela Pero yo lo dejo aquí Os imagináis que es verdad Oye Cualquier cosa puede pasar Pero ya voy diciendo yo Que no lo va a ser En definitiva ¿Qué opináis vosotros de esto? Porque Vamos a cerrar Con un pelotazo Que de ser verdad Sería una gran noticia Y es que traemos noticias De Foxcom ¿Quiénes son Foxcom? La fábrica de ensamblaje De Nintendo Switch Nintelix han traído Esta información De los foros chinos Me ha avisado Info esta mañana Y me ha dicho David Mira que información tengo Yo What? ¿Qué es esto? Vale Si Si Switch 2 Parece ser Que estaría ya Por así decir A puntito de caramelo O al menos eso Lo que estén reportando Desde la fábrica Repito esto Siempre cojámoslo Con pinzas Son rumores No son cosas confirmadas Hasta que Nintendo Diga lo contrario O un evento lo diga Por lo tanto Tranquilidad Pero os traigo aquí la información Porque parece ser Que un par de trabajadores De la fábrica de Foxcom Han indicado recientemente Que Nintendo Hace un buen trabajo Guardando secretos En lo que se refiere Al nuevo hardware Pero Uno de ellos Uno de los trabajadores Distinguido Incluso podría ser Un encargado De la línea de montaje Y otro más Pequeñito No Otro de los que están Simplemente montando Y demás Nos han dejado Unos datos Bastante suculentos Que de ser verdad Si esto se confirma Podríamos tener La Nintendo Switch Realmente Al fin este año Su sucesora Y es que estiman Que el secretismo Está a niveles De Project NX Pese a las recientes Filtraciones de NVIDIA Comentan Que en noviembre De 2022 Hicieron las primeras Pruebas de montaje Para las carcasas Ojo Porque Aquí trajimos Al canal La parte trasera Filtrada O sea No la parte Trasera Filtrada Física Pero si un esquema De como era la parte trasera No se si os acordáis Que la parte trasera Que os enseñamos Estaba como que por aquí Iba a ser La patita Iba a ser esto de aquí O sea Iba a estar cortada por aquí Por así decirlo Era una estructura muy parecida Muy similar en factor forma a esta Por lo tanto Coinciden Con esto que nos están diciendo aquí Realmente Estas imágenes Que datan de esa época Más o menos De octubre Noviembre Diciembre Comentan Como bien os estoy diciendo Que en noviembre de 2022 Hicieron las primeras pruebas De montaje Para las carcasas Y esperan que la producción En masa Se produzca En verano De 2023 Se espera Que el proceso de producción Sea similar Al de Switch En su lanzamiento El proceso de Switch En su lanzamiento Fue exactamente igual Solo que se retrasó Por falta de stock Para poder abastecer Todas las unidades Que ellos querían vender Y pasó de lanzarse A finales de 2016 Como estaba pensado En un principio A irse a marzo De 2017 Pero el proceso Pero el proceso fue Más o menos Similar Ya he dicho muchas veces Que Nintendo Están atados A contratos Que están ahí Firmados Y que no pueden romper Y como bien dije Nintendo Switch 2 Es inminente Que de un momento A otro Este año Entre en fase De producción Aunque eso sí Veremos a ver exactamente Si Nintendo Decide lanzarla este año Decide lanzarla también En marzo O en algún mes De 2024 Como pasó Con Switch Que puede ser Que las cadenas de montaje No tengan unidades suficientes Que Nintendo No tenga unidades suficientes Para abastecer el mercado Y se haga este retraso Que podría suceder Pero por ahora Todo parece indicar A que este año La tendremos Desde la cadena de montaje Nos lo dicen Por lo tanto Yo ya voy vaticinando Una presentación Si esto fuese verdad Alrededor del E3 De aquí a julio Se tendría que saber ya Esta consola Y si cumplirá Las cabalas De Uncharted Boy Que nos dijo Que la primera mitad De este año Se iba a saber Sobre este hardware Que se iba a lanzar No lo digo en un principio Pero bueno Aunque no se lanzase Realmente se empezaría a producir Por lo tanto En cuanto esta consola Entre en fase de producción De montaje Van a empezar a filtrarse Todo tipo de imágenes Esto no lo dudéis Pasó con la Switch Lite Pasó con la OLED Y va a pasar con esta También casi seguro Yo no sé si esto será verdad Pero lo he dejado aquí Para la final del vídeo Para que juntos Lo debatamos En la cajita de comentarios Y a vosotros me podéis decir Lo que opinéis al respecto De todo esto La verdad es que Son meses de muchos rumores Yo lo sé Pero dentro de poco Seguramente Tengamos Certezas Para cuando penséis vosotros Que va a empezar A producirse esta Switch Y cuando creéis Que se va a lanzar Y por supuesto Cuando creéis Que se va a presentar Decídmelo por aquí En la cajita de comentarios Recordad Que las noticias Estos días Están en ebullición Tenemos unos meses Espectaculares De muchas noticias Y como siempre Os agradezco Que las veáis Aquí En Behind the Games Déjenme todo lo que opinan Al respecto Sobre esta Nintendo Switch 2 Sobre cuando creéis realmente Que GoldenEye saldrá Si se presentará este mes Si tenemos ese evento De Xbox Todo esto Y mucho más Háganmelo saber por aquí abajo Y recuerden Que también pueden dejar Un like Bien fuerte Que pueden suscribirse Compartir Activar la campanita Si quieren que estar al tanto De próximos vídeos del canal Y aquí tenéis otro vídeo Y por aquí tenéis El botón De suscribiros Suscríbanse Que es gratis Ayudan un montón Y recuerden Que les espero aquí Con más y mejor En la próxima entrega De Behind The Games